Y como no es todo en este salón, como no es todo en este salón, es chisme, desobediencia, controversia, paciencia, trajimos a la sierva para que bendicas, para que bendicas el salón. Amén. Saludos sierva. Hola sierva. Sierva. Está buscando señal, pégate. Vean para Instagram cómo es que está la gente. ¡En serio, mío, espérate! ¿Y qué es esto? Dios mío, sierva. Estaba intercediendo por este espacio. No me lo acerques mucho que me dan de eso de otra cosa. Disculpen. Buenas tardes. Estoy aquí en este programa. Guau, cuántas personas bonitas hay aquí. Aquí se puede complementar el Ministerio de la Iglesia. Aleluya, aleluya. Si el Ministerio de Joven está aparente, que se encargan de traer a las niñas a la iglesia, Usted podría ser líder, varón de Dios. Es una hembra. Es una hembra. Es una niña. Disculpe, varón. Bueno, no. Usted no... Así como... No. Retiro lo dicho. Entonces... Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten por aquí? ¿Quién dice amén en este programa? ¡Amén! ¿Quién dice amén en este programa? ¡Amén! ¡Hita canaúba bombón! ¡Eh! ¡Ay, Rochi! ¡Rochi, sale! Sierva, ¿dónde usted se crió? ¿Dónde usted se crió, sierva? Bueno, yo soy de Jarroquediondo. ¿Y dónde está ubicado eso? Bueno, eso está en la vega. Está cerca de Cutupú, la vega. ¡Ah, Cutupú! Sierva, ¿y desde cuándo era sierva en Puente Enedique? ¿Areta en la nariz? Sierva de Dios, callesuela de Dios. Sierva de Dios. Si usted va de sinodifica, callesuela de Dios. Sierva, ¿y cómo usted lleva a la iglesia a predicar y a ser tan profeta? Bueno, mire, yo desde chiquita, a mí me llevaban a la iglesia. Y me sentaban en la pierna de los hermanos, a escuchar el culto. Sierva de Dios. Barona de Dios, ¿qué es lo que pasa? Barona de Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío, Barona de Dios! 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 Sierva como un espíritu extraño de este lado, Barona de Dios. Entonces, desde chiquita, a mí me llevaban a la iglesia. Y me sentaban a escuchar. Y yo crecí escuchando la Palabra de Dios. Y aquí soy una sierva enteramente del Señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierva, espérese que se le ve algo por aquí! ¡Pérese que te ha pasado un chinchier! ¡Ay! ¡Barona de Dios! ¡Ya van dos, Barona de Dios! ¡Si no edifica, cállese la boca! ¡Ay, mire, sierva! ¿Qué usted puede decir de cada uno de estos talentos, de estas saloneras? ¡Ay, sierva! ¡Profesícenos, sierva! Déjeme empezar por allá. Allá siento como un espíritu de Dalila. ¿Cómo? Siento como un espíritu de Dalila, como de lascivia, como de habladuría, como de a tus amigos. ¡Ay, sí! Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no siempre se… ¡Ay, ay! ¡Uy, chenado! ¡Ay, Dios mío! No siempre se debe de usar eso. Aquí de este lado, con… bueno, sierva. Yo lo que siento es un espíritu de pelea. ¿Usted es salonera, Barona? Sí, sí. Bueno, Barona, de Dios, usted debería de dedicarse a otra cosa. No, Marona, que tengo un proceso. ¿Proceso de qué? De queratina. Bueno, ¿cuántos años usted tiene con esa queratina, Barona? ¡Llévenme suave, sierva! Bueno, por aquí, ¿no? Usted como bonita parece, a ver, parece, a ver, para yo ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! 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 Mi alma te alaba, Cristo. Personas como usted que necesitamos en la iglesia. ¡Así es! ¿Usted no le gustaría congregarse allá? Si es como usted yo me congrego. Sí. ¿Conmigo? ¿Y por qué usted menciona eso de que es conmigo? Porque usted que está aquí, usted que me la sube. ¡Ey! ¡No! ¿Qué es así? Como voy para la iglesia y eso, motiva uno. Te la sube en Cristo. ¿Qué es eso? Que me la sube en Cristo, que me dan ganas y a la iglesia. ¿Le dan ganas? Sí. ¡Ay! Que me la ganas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ay Dios mío. Espérate, espérate, espérate. Má conmigo. Espérate. 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 Ay, 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 ay. ¡Ay! Miren, miren, miren lo que va viniendo, miren. ¿Qué viene? ¡Sierva, que es una palabra para usted! ¡Agárrela, mire, agárrela! ¡Agállala! ¡Agállala, sí! ¡Jálela! 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 ¡Ya, qué es lo que tanto jala! ¡Ah, no, por si acaso! Es una bendición para usted. El señor tiene muchas cosas con usted, sierva. ¡Ay, amén! Pero hay muchas cosas que usted tiene que dejar atrás. Me dijeron. Los muchachones, la guasabra. ¿Pero qué? Bueno, usted debe dejar de tirarse para esos lugares que usted se tira. Inhabitables a buscar cosas. ¿Pero cómo así? El señor me dijo cómo que usted se va para Santiago. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Amén! ¡Amén, Dios mío! ¡Ah, no reprendo! El Santiago es una tierra santa, pero de perdición. Santa porque hay mucha gente linda y perdición porque de donde usted llegó... No quiero hablar de qué es lo que rueda cuando usted llega. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso se lo dejo a la imaginación y usted ya... ¡Ay, varona de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Socado de Dios! ¡Cuente! Usted me acongoja el alma. Usted me da deseo de llorar, varona de Dios. ¡Ay, Dios! Usted me da mucho deseo de llorar. ¡Lloren! Pero el señor tiene cosas para usted. Yo quiero aprovechar este momento para dar una información. ¿Sí? ¿Puedo decirla? ¡Claro! Espérense, pero necesito que se oiga bien. ¡Ay, Dios mío! Por eso yo traje mi instrumento de batalla número dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuidado aquí que estamos pequeños. Ella trae un megáfono. Acaba de sacar un megáfono. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me escucha! ¡Aún te cierro que está en las redes sociales diciendo que es un relajo! ¡Esto es un relajo! ¡Esto es en serio! ¡Esto es en serio! ¡Por aquí no está relajo! ¡Por Dios! ¡Aquí está aquí de verdad! ¡Escúquese! ¡Ustedes! ¡Volificar su vida! ¡Y de los partes que el hambre es malo a la gente! ¡Por aquí no se relaja! ¡Quién dice bien en esta clase! ¡Amén! ¡Quién dice bien en esta clase! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, sierva! ¡Esto es vera, sierva! Denle un mensaje por ahí mismo a la gente que tira que este programa nos va a durar tres meses. ¡Débala! 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 La mala sábana que está sucia La mala sábana que está sucia Siento como un catarro por aquí Siento como un catarro por aquí Ay, estoy agripada ¿A usted qué está diciendo? ¿Qué te programan ahora de la tremenda? Tiene razón Aleluya Deben estar echándole sal a las cosas Y disfruten Dejen la envidia Fuera todo el espíritu de envidia A Dios no le gusta el espíritu de envidia A Dios no le gusta el espíritu de envidia Si te consideras que esto te está haciendo mal Pero venga, siéntese usted Y hágalo usted aquí Que no veo que extienda la capacidad De hacer lo que te está haciendo La presencia de aquí Amén Amén Gloria a Dios Y la va atrás y ayuda Barón de Dios Me lo ha dicho 25 veces Vierva Usted me deja usar su instrumento de un pronto Yo siempre he querido hacer algo con esto ¿Qué te quiere hacer? Por favor No puedo, por favor Esto no se introduce en la boca No, 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 no Déjeme ver Está prendido Buenas Sí, sí Compramos todo lo que esté habiendo Compramos la palabra Deja la vida Deja eso Eso era todo Eso era todo De verdad que siempre ¡Wow! La presencia de Dios está en este lugar Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno Y es más bueno que huele, es más bueno que criticar Y es más bueno que huele, es más bueno que criticar Y es más bueno que huele, es más bueno que huele, es más bueno que huele Su suajili y uno jala Cierva, recientemente nosotros vimos un borracho que se entró a una iglesia Y estaba borracho diciéndole de todo al padre de esa iglesia ¿Qué usted haría en esa posición si se entra a su iglesia si un borracho? ¿Qué usted le hubiese dicho? Bueno, Barón, yo no respondo de mí, lo primero es que yo no sé qué yo haría Lo primero es que yo me agarro de una silla Porque hay que valerse de los medios que uno tiene Y lo segundo, yo no sé qué yo haría con esa silla Yo no sé qué yo haría, si me quedaría con ella en la mano O no quedaría silla en mi mano después de eso ¡Ay, Dios mío, Cierva! Claro que sí, porque hay que instruir, varona de Dios Cuando alguien se sale, hay que instruirlo y jalar Por eso yo, yo ese video yo lo quité porque conmovió mi corazón en ese momento Cierva, mire, usted sabe que nosotros somos saloneras ¿A qué salón usted va? Le dejan el pelo bien ahí como... Bueno, varón de Dios Mi salonero es Jesucristo Amén No se nota Sí No, usted está... Que usted está lindo Ah, que está lindo, ¿verdad? Sí, que está bien Que está lindo porque vio el que sabe Él hace la cosa bien, claro que sí No, esta vaina bien hecha que hizo Muy bien hecha Para eso no es de Cierva Para eso es de Cierva Eso es de Dios, cien por ciento Eso no es de Dios, Cierva Me lo ha hecho crever tu Cierva No, varona, pero es para que la gente vea Usted es pájara, Cierva Eso no es de Dios Mire, Cierva de Dios Cierva de Dios No diga eso, Cierva de Dios Cierva usted es lesbiana ¿Qué es? Lesbiana es cuando a usted le gusta la tijera Y a tu espíritu lo hago y lo tengo aquí, lo piso Cierva, que usted pesa de los rabacucos Bueno, varón de Dios, mire Mi postura Yo siento que no hay que ser muy exagerado en la vida El señor está ahí Y yo siento que a veces Esas son cosas que se hacen para llamar la atención Y si usted está realmente en Dios Usted no tiene que estar llamando la atención Haciendo esas cosas Porque eso es mentira Que a usted Criticando en un podcast Usted dice que al señor le va a tocar mentira El señor lo toca a usted Cuando usted está en comunión No es verdad que a usted criticando le va a tocar Y usted no puede empezar a hacer esas ridiculeces Porque son ridiculeces Ese es mi punto de vista Gracias, varona de Dios Por preguntármelo ¿Qué usted opina de Marco Yaroide? Bueno, varón de Dios Bueno Tengo que opinar obligatoriamente Sí No podemos pasar la pregunta Oh, bueno Las notas son rojadas Bueno No, no, no Son negras Son moradas Son moradas Son moradas Son moradas Mira ¿Qué opina de Marco Yaroide? Bueno, es un siervo que está haciendo su trabajo Varón de Dios Cada quien hace su trabajo como le parezca Son engrasadas Sí Lo más importante Bueno Varona de Dios Ahí hay fuerte Hay un espíritu fuerte Varona de Dios Que hay que trabajar Sierva ¿Usted come yaroa? Me encanta la yaroa Me encanta el chim Y el bofe El bofe, claro que sí Y usted le dieron una bofetada a alguien ¿Por qué ella llora? Camila ¿Qué pasó, sierva? Camila ¿Qué está llorando? Ay, 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 ay ¿Qué es lo que está pasando, sierva? Yo necesito ¿Qué? ¿Qué necesito? Sierva, miren lo que pasa Yo tengo un novio Y él se besa Con muchas mujeres Ah, yo creía que eran como cinco Pero uno que usted tiene Ay, jejeje Sierva Él se besa Con muchas mujeres, sierva Y por eso usted está llorando Si es galería pero usted es muy egoísta porque cuando usted se ve está con otros hombres usted no dice nada. Amémonos de corazón, no te damos ni de oído, porque cuando Cristo venga estaremos preparados, porque cuando Cristo venga estaremos preparados. ¡Llegamos a la pantalla, sierva! Cuarta vez. Yo creo como que ustedes me lo van a decir setenta veces siete, como dice la Biblia. Amén. Sierva. Si esa que usted piensa de Apocalipsis. Pero Alesi es, ¿eh? Eres tú, mana. No, Apocalipsis. No es así que se llama. Un libro de la Biblia, el último, porque yo la abrí al revés y eso fue el que leí. Bueno, yo siento como que se están viviendo cosas de ahí, varón de Dios. Por ejemplo, usted es uno de esas cosas que se están viviendo ahora. Mira, yo soy biológica. ¿Sí? Soy biológica. Nacida. Ah, sierva. Perdón, es que me confundo. Sí. Los lentes están como... Empañados. Sierva. Pero sus cejas están como extrañas, sierva. Ay, chuva, por favor. Tengo unas cejas muy, muy pobladas, varón de Dios. Sí. Sierva. Varón. ¿Usted sabe lo que una gilet? Claro, porque necesita una. No. No, yo tengo muchas en mi casa. Hallelujah. ¿Y usted sabe dónde tengo una, varón de Dios? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde? Aquí no se puede decir porque tampoco. Jajaja. Bueno, usted dijo que usted es de Jarro Sucio, ¿no? Sí. De allá. ¿Dónde está viendo? Sí, está así. Sí. Ey, respeten la sierva. Mira, pero yo te voy a decir algo. Yo soy de cerca, de por ahí. ¿De dónde usted es? Pero yo soy de Jarro Limpia. ¿Jajaja. Jajaja. Bueno, varón, no parece. Usted parece como que usted es de más para allá de donde yo soy. Es verdad. Es más sucio. Jajaja. Mira. Mira. Podemos tomar algunas llamaditas para que los oyentes puedan... Ah, bueno. No es lo que pasa. Hay un problema. ¿Tú quieres que acaben a la sierva? Hay un problema con la sierva. Claro. Porque no todos captan el mensaje. Cierva. Y eso es bien visto, por Dios, el maquillaje. Eso depende, varón de Dios. Es verdad, depende. Los objetivos que usted lo haga. ¿Y cuáles son los objetivos? Claro que... Si usted lo hace para seducir a un varón ajeno, está mal. Ok. Pero al Señor le gusta que las personas estén arregladas. Porque el Señor no va con gente fea ni sucia tampoco. ¡Wow! ¡Si se nota! ¡Si se nota! ¡Si se nota! ¡Si se nota! ¡Cuidado con desierto, varón de Dios! ¡Varona de Dios! ¡Cuidado con desierto! ¡Qué coño! ¡Cielo! 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 ¡Uva bombón! ¡Uva bombón! ¡Uva bombón! ¡Uva bombón! ¡Yo siento que ella es libre! La persona debe de ser libre. Es como... Es lo que yo le estoy diciendo. Lo importante es la comunión que usted tenga. Amén. No es que usted va a andar sinvergüenza, encuadre en la calle. ¡Ay! Pero tampoco usted puede ser muy exagerado como para que la gente crea que usted es la única persona que va para el cielo. Porque eso no es así. El hecho de que usted se ponga una falda larga. Ni nada. No quiera decir que usted es la única persona que va para el cielo. Si usted ama a Dios y no le hace daño a nadie, todo el mundo va para el cielo. ¿Quién dice amén en esa frase? ¡Amén! ¡Mierda! Mira, una pregunta. Usted toda su vida estuvo así en el evangelio. Usted tuvo un tiempo de carriada, ¿no? Bueno, varón de Dios, fue fuerte. ¡Háblenme de ese tiempo! Dice que cuando usted se descarria se le meten una... Bueno, yo no sé cuántos demonios habían en mí. Pero fui liberada. Fui liberada. Fui liberada. Y eso me sirvió como para yo conocer cómo es el sistema para llegar a las diferentes personas que están aquí. Mira, sielva. ¿Cómo usted era cuando estaba descarriada? Varón de Dios. Yo, yo, yo... Tiene arete... No me recuerde eso. No me recuerde eso, varón de... varona de Dios. No me recuerde eso. Sielva. Sielva. Fue un momento muy fuerte para mí. Que usted fuma, sielva. ¡Ay! Fuma... Fuma... Fuma muy fuerte. Fuma. Fuma. Yo dije que fue un momento muy fuerte para mí. Fuma. 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 ¿Qué es eso, Barona? Como los tips. Los consejos. Los consejos. Ah, los consejos. Que ustedes, que ustedes, no, qué maldito consejo, los tips. Mira, respeta tu lengua. Barona de Dios no mantica, Barona. Exacto, amén. Y qué bendito consejo. Gracias. Los tips, de cómo ustedes... Barona de Dios, es una gripe eterna. Aunque hay que interceder por ustedes. Que pone la 10 días de silicio. Amén. Termina, Alejandra, termina. Ya puedo. Escupiendo. Mira que... Los tips, de cómo ustedes tumban a la gente. ¿Cuál es el lo paso? Es... Barona de Dios, es un taller que se hace. Es un diplomado. ¿Cuál es el lo paso? No es un diplomado de 10 días que se hace. ¿De 10? 10 días son. Míralo, ahí, sielva. De la gente vio el medio. ¿Quién debería ir a la iglesia urgentemente? Mencióneme un top 5, ahí, sielva. Métale al bloque. Bueno. Hay una sielva que ya como que se descarrió, que toca muy bien el pandero. Que hay una morenita. Ay, yo sé cuál es. ¿Quién? ¿Pero quién? Ella trabaja en Fogaratex. Ajá, esa misma. ¿Ay? ¿La Piri? Esa debe devolver a la iglesia. ¿Cree usted? Claro que sí. Y hábleme de la chácata. ¿Debería devolver? Bueno, sí. Esa nunca ha estado. Y si esa entra a una iglesia, la iglesia dice, o se va a ella o me voy yo. Y sale corriendo. Hábleme entonces de la quística a la iglesia. Bueno, varón de Dios. Es un trabajo fuerte. Para todo el mundo hay espacio. Y la... ¿Usted cree que yo la entienda? Bueno, yo creo que... Yo creo que el señor está haciendo un taller para entenderla a ella. Y la talocearia. Ay, Dios. Bueno. La española. Ay, ella es muy buena. Ay, qué casualidad. Sí, ella... Puede hablar con fianza. Ella tiene algunos problemas. Ay. ¿Cómo o cuáles? ¿Cómo o cuáles? ¿Sabes? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tiene como que afianzar. Una muela picada. Dios, cuando como el panetti. Tiene una muela picada sacando el arroz que ya está. Tiene que dejar de ser tan pendeja como ella es, pero ella... Ella puede... Porque ella es muy pendeja. No se puede ser tan pendejo en la vida. Mira, ¿y quién más yo te podría llamar? Moisés Alcé. Ay, Dios. ¿Es un varón? Varón de Dios. Un macho de hombre. ¿Quién es? Moisés Alcé. Moisés Alcé. Yo no conozco. Él llegó a trabajar en un programa radial y se fue para otro. No sabe. ¿Qué pasó? ¿Quién es eso? No conoces, Cielba. Está llorando, Cielba. Cielba. La concujola de alma. Cielba, mira. Yo consumo mucho la Cielba, Wendy. Ella dijo que a ella le gusta su bolón. Es bien eso. Para usted. Bueno, varón de Dios, es bien, pero no decirlo así. Cielba, no decirlo así en público. Se pasó, varona. Y también dije que hay que bajar al pozo. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ay, ay, ay. ¿Y así te gusta que bajen al pozo, Cielba? Diga la verdad. Claro que sí, varona. ¿Ustedes saben quién le bajó al pozo a la Cielba? ¿Quién? ¿Adivinen? ¿Quién? ¿Fuap? Ay, no me lo digas. ¿Fuede tú, Ale? ¡No! ¡Fue, Ale! Yo entendí Fwap. Vamos, vamos. Yo tengo un cojo. Es como una tensión aquí. Vamos a detener esta tensión que se creyó con una canción. Abarra tu maleta, Satanás. Y vete de aquí. Abarra tu maleta, Satanás. Y vete de aquí. ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuera! Y vete de aquí.